Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuentacuentos del Tour Prensita y de la sección educativa de la Prensa Gráfica. Y hoy vamos a compartirles un video más de nuestra sección, Conozcamos Nuestro Prensita. Estamos en una ruta chivísima, porque en la carretera que desde los planes de renderos conecta hacia Panchimalco, vamos a encontrarnos con 24 escrituras de animales fantásticos. Acompáñennos, porque esto va a estar espectacular. Amiguitos y amiguitas, esta espectacular ruta animalesca incluye a este enorme gorila, un gorilón, literalmente. Este proyecto estuvo a cargo de la alcaldía de Panchimalco y contó con la colaboración de 12 voluntarios. Además, los materiales que utilizaron para hacer, por ejemplo, a este amigote, incluyen arena, cemento y mucho alambre. El objetivo principal de esta ruta es aumentar el turismo, así que no lo duden cuando pasen por aquí, sáquense las fotos más bonitas que puedan. Y ojo al dato curioso. Sucede que este proyecto también fue en colaboración con la Municipalidad de Apopa, porque ahí ya habían esculturas de un montón de animalitos. Amiguitos, estamos en la escultura más grande, más cholotona de toda esta ruta. Ni más ni menos que del majestuoso cocodrilo. Imagínense, es tan grande que se necesitó más de mes y medio en tiempo para poder construirlo. Y mide más de 10 metros. Peques, ya nos vamos. Y hoy me despido con mi amigo el elefante. Recuerden que esta ruta está buenísima para sacarse fotos con kuzucos, con conejos, con un montón de animales que están súper bonitos. Recuerden, este y todos los videos de Conozcamos Nuestro País los encuentran en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica. Nos vemos otro día en otro hermoso lugar de El Salvador. Gracias por ver el video.